Una vida entregada por él es una vida llena de gozo Hasta que aprendas a dar jamás vivirás, te sentirás solo Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre Si no nos damos a él después a otros Entonces sabrás que Dios es amor Amar es derramar tu corazón calladamente Servir sin nada esperar tu ayuda a brindar al pobre y al débil Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre Si no nos damos a él después a otros Entonces sabrás que Dios es amor Da tu vida al Señor Derrama tu vida por causa de otros Y ama a aquellos que están en gran soledad y desconsolados Porque Dios no puede ser visto por ningún hombre Si no nos damos a él después a otros Entonces sabrás que Dios es amor Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre Si no nos damos a él después a otros Si no nos damos a él después a otros Entonces sabrás que Dios es amor Que Dios es amor Que Dios es amor 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 Gracias por ver el video.